que se paga el famoso ATP, el ATP-3, la tercera etapa de este subsidio del Estado para pagar los sueldos de los trabajadores del sector privado. Por tercer mes consecutivo responde a los sueldos de junio y se van a pagar el miércoles. Esto fue informado por el gobierno en las últimas horas, en la previa, el fin de semana largo. Las empresas ya saben quiénes son los trabajadores que van a cobrar, se lo han comunicado o se lo deberían comunicar en las próximas horas a los trabajadores y el sueldo va a estar depositado el día miércoles. El miércoles van a estar depositados los sueldos en las cuentas de los trabajadores. Muy importante, porque bueno, ya estamos a 15 de mes, llegó un poco más tarde el ATP, pero finalmente llegó y va a estar depositado el miércoles. Dos millones prácticamente de empleados del sector privado lo van a estar cobrando. Y ya se confirmó que también se va a estar dando el ATP del mes de julio, o sea, de este mes, un mes más de ayuda por parte del Estado a trabajadores del sector privado. Recordemos que siempre son empresas que están en zonas complicadas y que han dejado de facturar o que tienen una facturación menor al año pasado. Esto lo resuelve la FIP junto con el Ministerio del Trabajo. Este es un dato clave. El dato clave es que se confirmó que va a haber un IFE 3, es decir, un ingreso a salarial de emergencia fase 3, con lo cual, bueno, a partir de agosto se empieza a pagar. Esta semana se termina de pagar la segunda etapa del IFE. Porque, bueno, viene muy demorado, pero esta semana se termina de pagar y prácticamente se ha pagado un IFE 10.000 pesos cada 60 días. Estamos casi en 120 días de cuarentena. Se han pagado dos ingresos familiares de emergencia.